bienvenidos a su espacio juan melo blogs donde compartimos información relevante sobre las bodas que son las actividades que más nos gustan y que más disfrutamos en esta ocasión en esta oportunidad vamos a hablar de un tipo de bodas vamos a hablar de las bodas de destino o destination weddings queremos pedirle que si no se han suscrito que se suscriban que le den a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que tengamos vídeos en qué consiste que son las bodas de destino son estas bodas donde tanto los novios como los invitados o un conjunto de ambos no son del lugar donde realizan las bodas y van a un lugar a hacer la celebración para estas celebraciones se toma en consideración que se utiliza estadía que se utiliza transporte en muchas ocasiones se utilizan excursiones de manera que la celebración de la boda es el motivo para estas personas juntarse en un lugar a hacer la celebración es muy acostumbrado que nuestros destinos hoteleros utilicen con mucha frecuencia las bodas de destino donde son estas bodas que se monta todo en un lugar ajeno al lugar donde los novios residen o donde van a vivir la idea principal es que esta boda de ensueño esta boda maravillosa se puede realizar en un lugar paradisiaco nosotros tenemos la facultad tenemos la ventaja de que al vivir en una isla contamos con una cantidad enorme de resorts de hoteles de villas de lugares que se adaptan bastante bien para este tipo de celebraciones casi siempre es muy utilizado que muchos de los invitados vengan de lugares que no son del mismo país por lo cual se incurren gastos de estadía se incurren gastos de alimentación en muchas ocasiones se hacen celebraciones se hacen fiestas se hacen ensayos se hacen otras actividades aunque la actividad principal es la boda pero se le da un seguimiento de manera que estas personas que participan con ustedes de esta boda no tan solo van a celebrar la boda sino a disfrutar una especie de mini vacaciones la forma más conveniente que los novios organizan paquetes los hoteles están muy prestos cuando tú le presentas un paquete donde traes 50 100 200 personas tú puedes conseguir mejores precios cuando tú lo haces como un paquete haciendo que tus invitados cubran sus costos pero tú los habilitas bajo una reserva por la actividad que tienes lo mismo pasa con excursiones o con las diferentes actividades que se hacen antes durante o después de la celebración las bodas de destino son muy variadas pero hay una cantidad de proveedores que estamos acostumbrados a la realización de las mismas por lo cual tenemos mucha experiencia en el desenvolvimiento y atención de estos clientes aunque muchos fotógrafos hacen bodas no todos tienen la experiencia de trabajar en boda de destino que son bodas donde requieren por el tipo de actividad tienen unas condiciones particulares una de las premisas que casi siempre es utilizada con este tipo de bodas es que es muy normal que se realicen de día donde se aprovecha el entorno en los lugares para aprovechar la belleza de los sitios en ocasiones no tanto pero también se utiliza la mañana aunque lo predilecto casi siempre se atardecer noche dependiendo del motivo se pueden realizar bodas con estilo pintas bodas en campos bodas en playas bodas en hoteles bodas en villa lo más predilecto es que las personas saquen un espacio para compartir con todos en ese lugar que para ellos es importante es relevante coordinar una boda de destino no es nada fácil pero tampoco imposible casi siempre lo más conveniente es auxiliarse de un wedding planner de una persona que tiene experiencia que se va a encargar de ayudarles que se va a encargar de darle las recomendaciones y de gestionar todos por ustedes ya previamente tenemos un vídeo donde hemos hablado de los pueden planar que son y cómo funcionan que van a ver aquí arriba el link para que puedan ver ese vídeo de la misma manera si tienen alguna inquietud también puedes contactarnos para no sólo dar la información relevante una de las razones principales de la realización de bodas de destino de estignación web es el costo si bien es cierto que se invierte bastante dinero en la realización de una boda no es menos cierto que en países como el nuestro es bastante económico en relación a otros lugares la celebración de la boda por el costo que implican los profesionales y las cosas que se utilizan aquí para hacer una comparación en lugares como eeuu una celebración de boda pudiera costar 100 dólares posiblemente esa misma boda aquí cueste 50 no porque sea de menos calidad sino porque el mercado al ser más cerrado los precios son más económicos y permite disfrutar de otras cosas que tú quizás en ese país se vuelve un poquito más costoso una de las amenidades que más se utiliza en este tipo de celebraciones es que los novios gestionan con alguna tour operadora o muchas veces con lo mismo wedding planner o a veces con los hoteles donde hacen las reservas y consiguen excursiones adicionales donde las personas no solamente se limitan a pasar el tiempo de la celebración sino que durante los días previos o posteriores a la celebración también puedan tener otras actividades conocer los lugares hacer city tour hacer excursiones que son diferentes y de una manera muy interesante porque son la gente vinculada con tu celebración en tienes en tu familia o la gente que invistaste a tu boda esperamos que si tienen algún tipo de inquietud si tienen algún tipo de preguntas nos contacten para nosotros poder responder a las mismas agradecemos los comentarios agradecemos que si no están suscritos que se suscriban que compartan con sus amigos y que le den like a cada uno de las publicaciones que hacemos por este medio chao y clic nos vemos en las fotos